El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes 24, la Iglesia celebra la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia. Salmo 87. ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? Se dirá de Sion, uno por uno, todos han nacido en ella, el Altísimo en persona la ha fundado. ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? El Señor escribirá en el registro de los pueblos, Este ha nacido allí, y cantará mientras danzan, todas mis puentes están en ti. ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios?